Juana siempre ha sido un superdotado, te ha tenido un don, un fuera de serie. Yo cuando le dije yo a ese le quiero en mi equipo. La pregunta es ¿y tú qué quieres ser? Pues obviamente es el número uno del mundo. ¡Y arrepienta otra vez el lobo Juan Ebron! Si lo pudiéramos jugar y perdía, tenía que ser otro ser hasta que ganabas. Cuando perdía se enfadaba. Es verdad que tiene un pequeño demonio. La ansiedad, las ganas de ganar, le hace pasarse de vuelta. Una, dos y tres. Dice porque yo quiero ser número uno del mundo y aquí no lo voy a hacer. Y yo tengo que ser número uno del mundo. Lo dejamos allí y fue muy duro. Solo no sabes lo que lloré. ¿Cómo afectará esto a la pareja número uno? Esto se está convirtiendo en lo que se tenía que convertir, ¿no? En algo que es un espectáculo donde la gente va a disfrutar y se queda con ganas de más. ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.